hola amigos de texcetera hoy estamos con el p20 pro uno de los primeros teléfonos en llegar al mercado con triple cámara esta es la caja muy premium muy bien armada y vamos a ver el interior qué sorpresas nos depara porque ya hemos hablado de este teléfono desde su lanzamiento en parís fíjense triple cámara donde encontramos un tele una cámara en blanco y negro y otra en color todo con óptica leica entrada usb-c lastimosamente para algunos no hay una entrada para los audífonos la 3.5 pero muy seguramente el teléfono viene con los audífonos especiales usb-c además recuerden que este tipo de entrada da ventajas a nivel de carga y transmisión de datos vamos a ver qué más hay dentro de la caja aquí encontramos la herramienta para manejar la sim teléfono tiene doble sim o sea la soporta va a llegar a colombia mañana viernes 6 aquí tenemos toda la documentación técnica en varios idiomas en un certificado de huawei y algo que para muchos usuarios como nuestro amigo y no andrés es supremamente importante y es el protector a la belleza de este color twilight es inspirado en la naturaleza fíjense el protector es translúcido entonces no hace que se pierda todas las obras de diseño que invirtieron los ingenieros de huawei para lograr dicho color se sigue viendo pero protegiendo el teléfono y aquí tenemos el cargador superchar más rápido y en cuestión de minutos tengamos la energía necesaria para todo la entrada usb-c a usb-c macho los dos tal como les decía anteriormente los audífonos que acá se puede percibir con usb-c y para los amantes de sus antiguos audífonos y para los amantes de sus antiguos audífonos que ya tienen una entrada 3.5 muy simple viene el adaptador incluido un adaptador muy útil también para conectar micrófonos entrada 3.5 a usb-c estos son los contenidos de la caja muy interesante y ahora seguramente todos van a decir bueno pero cuál es la diferencia porque ya hemos hablado anteriormente del p20 a secas entonces aquí lo tenemos fíjense aquí podemos percibir falta la tercera cámara los dos tienen inteligencia artificial los dos tienen entrada usb-c pero próximamente entre etcétera vamos a estar analizando las grandes diferencias que hay entre el hermano mayor y el hermano medio de la familia p20 así que los esperamos en etcétera punto ceo